¡Hola! Bueno, estamos aquí en el LOL y voy Kha'Zix Pero voy Kha'Zix medio Y voy a ir con la misma build que jugué con Zed el otro día Porque me ha salido de la punta de la polla Y la verdad es que la combinación me parece mega rota Es una especie de off tan raro Que da mucho por culo, así que A ver qué tal sale ¿Por qué? ¿Ojo? ¿Qué hueá? Nada, y nada de eso Va a ser una partida un poco mierda Os lo digo ya, en el early sobre todo Porque Lucian obviamente tiene mejor early que yo Hasta dentro de un buen rato Voy con teleport, más que nada por ir seguro Pero, pero, voy con teleport Sin querer Mi idea era ir con, ¿cómo se llama? Con Ignite, pero no me lo pude cambiar Porque no me dio tiempo Pero tampoco pasa nada Un poco molesto, más que nada Let's go Mitad de vida y solo me he metido dos autoataques Es genial jugar contra un Lucian Genial, he tenido que tirar flash Porque si no metía flash me metía dos autoataques seguidos Y me podría haber matado Así que estaba obligado a tirar flash Quizá sobraba, quizá no, no lo sé Yo lo tiro Me aseguro no morir Y me quedo feliz Me voy a subir lo W Luego ya me va a dar un poco igual Pero ahora mismo Subir mi W Como que es lo ideal Igual es W Que no le pegué al minion Fue un bastante falsa Así que Yo qué sé Menos mal Que ando con teleport Porque si no habría perdido ya la línea Me tengo que quedar Qué paja Es que mira que tengo que tener mala suerte Como para ir contra el midlaner más opresivo que hay de todos Literal no hay ningún midlaner más opresivo Siendo tu Kha'Zix que Lucian Te puede pegar por todos lados A la mínima Te baja la mitad de la vida de gratis No tienes posibilidad de responderle de ninguna manera Y así una y otra vez Es genial Es el peor match que me podría haber tocado Es horrible completamente para Kha'Zix Kha'Zix medio Se ha estado jugando Bueno Se ha estado jugando Se ha jugado siempre No es como un pick de repente que me estoy inventando Lo que pasa es que va por fechas Y bueno la fecha de ahora es como una puta mierda Pero es que además de eso Hay muchos midlaners Que es lo mismo que pasa con Gunplan Que es un personaje que en su momento se jugaba Se podía jugar medio Pero ahora ya da igual Porque es una puta mierda Al lado de todos los midlaners que hay Y en este caso Pues obviamente El puto Lucian es infinitamente mejor que Kha'Zix Así que Tengo una línea en la que voy a perder todo el rato Lo ideal hubiera sido que me tocara contra algo Que me permitiera escalar un poco Tampoco tan de free Pero por lo menos lo suficiente Como para que no estuviera sufriendo todo el rato Por lo menos el early game Como por ejemplo No sé Una Kayle O una Morgana O algo del estilo Pero en contra me tocó esta mierda Así que La partida básicamente se juega así A spamerlo W Y luego ya vemos lo que nos montamos Probablemente Cuando tenga todos los ítems Me voy a quedar en medio Y Lucian no va a tener daño Para burstearme duro Y voy a poder hacer cositas Pero de momento esto es pain Y además Lo peor de todo esto Es que como no tengo La guay de isolado Y no tengo la Q subida Mi Q mete como 20 de daño Mete extremadamente poco Y se siente Se nota Cada vez que meto una Q Meto menos que con un autoataque Es como meter un autoataque Con Cassiopeia O con Carthus Wow Tiene que ser súper divertido Que tus padres no te quieran Dale weón Big Diff Al fin Un poco de paz y amor Ok Vale Supongo que él también pensaba Que yo aguantaba mucho menos Digo también Porque yo pensé que me moría ahí Pero Pero no Ya con la W Y la puta mierda esta Me puedo quedar un poco más estable En minions Pero igualmente El Lucian me va a estar ganando En minions Toda, toda, toda la partida Y probablemente en holo En holo hasta que yo me fedee Si me fedee Si me fedee Voy a estar un poco tranquilo Pero Está complicado igual Vamos, vamos, vamos Siento que tardan mucho En darse cuenta De mi equipo De De que estoy entrando Sobre todo el Pyke No sé que es el Pyke Weón Porque Creo que ese es el clon Ahora sí es el clon Podría haber sido el clon Perfectamente Bueno Da igual Uff Ok Nice ¿Estamos bien? ¿Remontada? Está por aquí el tonto este Y me está viendo Me va a saltar probablemente Vale Nice Nice Loco, el equipo Está salvando La partida El equipo está salvando La partida Porque yo al Pykear Kha'Zix medio Solo por pull La diferencia de Pyke Trollee durísimo Y se nota Se siente Se siente Se nota Se siente Uff Qué pena Pero Es como La diferencia de Pyke Entre El Lucian Y yo Kha'Zix Es tan 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 brutal Que Me dominó Completamente La línea Y yo no podía hacer Absolutamente nada Para evitarlo ¿Se ha mejorado un poco La situación? Sí, obviamente ¿Sigue siendo una mierda? Pues sí Pero cada vez menos Que es lo importante ¿No? Necesito más reducción De enfriamiento Para spammear Lo W Luego cuando tenga Los ítems Obviamente lo voy a tener Pero ahora mismo Esto es un poco Un poco XC nomás ¡Ah! Esa no te la esperabas Perra ¡Ah! 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 Imagínate ser tan perdedor Que Kha'Zix medio Te mate Y además Y además El puto Kha'Zix medio Tenga Cuatro mil De oro En la reca Me cago en tu putísima M- Increíble Como ha cambiado La línea En un segundo Creo que está aquí Ah, no La tiré a ciegas Quizás sí que estaba Se le pilla la culo El bike es como Dios ¿No? Igual Le salió sin querer El tema de meterle la Q Al 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 Lucia No Al Al otro tonto Lo diré Cuando aprenda a hablar Al Misa Aprenda a hablar Por favor Misa No es muy complicado Al Chaco Pero Lo del Lucia Le salió muy de puta madre Y eso es bastante Incuestionable Si es invisible Aquí Qué wea Al Chaco Guau Me hizo trizas Weón My bad Re My bad Me salté al Chaco Y no pensé Que me metería tanto Pero me tiró la R Y el clon Me metió Desconocido El clon Me metió la El El clon Me metió también El doble golpe Y el doble golpe El doble golpe Y me cago Porque saltó El Ahí la cagué Porque yo no lo sabía No sabía que eso Funcionaba con el Eclipse Porque yo el Chaco Por ejemplo Lo juego tanque Y fue mala mía Pero yo no sabía Que el Eclipse Cuando tirabas la R Y pegaba el doble golpe Tanto con el Chaco Mismo Tanto Bueno con el Chaco Con el este No tiene knife De way Pegaban los dos La hueá del Eclipse Y Eso No sé cómo llevar a esto Pues así Quizá un poco greedy Pero al menos salió Necesito teleport Eso seguro No weón No Voy Entramos Tire la R Muy tarde Espera Esto sale bien Nice Ha sido raro Pero De alguna extraña forma Salió bien Dejámoslo así Vale 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 A ver Ahora que tengo todo esto Cuando spameo lo W Pego áreas De áreas De áreas De áreas De áreas Así que Me puedo quedar tranquilo Esto ya me cura un montón Y esto de por sí Ya me cura un montón Y lo W Pega en el área De la tía Matt Y cuando tiro lo W En medio Hace Mira Pum Está muy lindo Así que Ahora Soy útil Quizá no tanto Como me gustaría Ya Está bien De siguiente Debería subirme la Q Quizá debería haberme subido la Q De De Primeras Digo de segundas No lo sé Pero haberme dado La habilidad De Digo Haberme dado la M Me habrá dado como Tres kills No Es complicado Porque si me doy la Q En plan Si me hubiera dado la Q De segundas Me habría venido bien Contra kills Contra por ejemplo El Chogat Pero Como me di la Q Digo Como me di la E Me ha venido mejor Contra las kills De personajes papel Que tienen Así que No sé Es complicado Ambos están bien Tengo 80 de reducción De enfriamiento Si veis que Me meto un arbusto Y luego doy el pasito Para atrás Es porque me da bastante miedo Que me salga el Chogat Ok Ok ¿Veis por qué me renta la E? Si me hubiera dado la Q No la vería Digo No estaría vivo No Ay que paja La idea era saltar Meterle todo el daño Al Lucian Que podía Matarlo Y luego volver a usar la E Para atrás Pero se quedó uno de vida Y ese uno de vida Me cago en la vida Que lastima Al menos distraje con esto Si lo hacen bien Se lo deberían de R No tiro R Se lo va a llevar el Chaco Si Pero ¿A quién le está pegando La Miss Fortune? Creo que no se lo lleva nadie ¿Qué troleada es esta, loco? Report, support Se queda FK a propósito ¿Qué nivel va? Va a nivel 10 Duh Toma por lo de antes, perro Me queda gusto Se queda FK Dijo que se iba y se fue Igual está mal irse Ese Eh, ¿qué ha hecho mi W? What? Oh, menos mal Sigo No puedo Ay, tío Justo salió Loco Quería saltar, matarla Y luego volver para atrás Estoy jugando super grid Y estoy jugando super Para meterme para adentro Como un idiota Realmente no es relevante Porque tienen Tienen una FK Ha venido La llana y dijo Voy a trolear Y está troleando Literal Es que es una hija de puta Pero es lo que hay Yo no tengo Forma de evitar eso Pero bueno Igual Yo No jugué del todo bien En comparación Al putísimo Pyke El Pyke Ha cargado La partida Es de una forma Monumental Pau muy bueno Jugó muy bien Esta partida El Pyke Hay que admitírselo Jugó jodidamente bien Hubo un par de plays Que dan bastante miedo Dan bastante miedo Pero bueno Yo creo que ya Re contra GG No creo que haya que ser Mucho más en la partida La verdad La fase se le cae Prácticamente sola Y poco más Todo el mundo Insultándose Se odian A muerte Igual eso Habéis visto la idea De la build Spamear lo W Meterse para adentro Curarte con esta mierda Y esta otra mierda Y con esto Ángeli Ya entendí Eso fue top daño Lo que más me interesa Es ver las curas Es que me he curado 23.000 Está interesante Me gusta la build No sé hasta qué punto Está mega rota Pero para los bajos Por lo menos Tira de puta madre Y yo me voy a tomar Por el culo Suscríbanse a mi canal No os moráis Eso Chao